Bueno, vamos a empezar rápidamente, a empezar a regalar cosas, pero quiero anunciarles antes de seguir adelante, no se les olviden que atrás tenemos una recorrida, tenemos la rifa, la rifa son para todos los premios grandes, los pañales ya se van a estar regalando, pero las rifas grandes, como las bicicletas, tenemos...